Amigos y amigas creo que este es el reto más difícil que les he puesto a ustedes El reto es darle al botón de me gusta de este video con la combamba, con esta parte Tienes que darle me gusta así, lo cual es muy pero que muy difícil Si lo consigues comenta, soy un dios por los comentarios porque darle me gusta así es complicado Y si amigos lo están viendo en el título, el día de hoy vamos a estar viendo las mejores configuraciones de mando Para lo que viene siendo editar y reiniciar las ediciones muy pero que muy rápido en Fortnite Son de las mejores configuraciones de mando y da igual si eres de mando en PC, mando en PC4, en Xbox, en Nintendo Switch Da igual la plataforma donde juegues, este video te va a funcionar mucho Y también da igual la forma en la cual cojas el control Ya sea que tengas un mando scoof con palancas personalizado Ya sea que juegues clon en la mano derecha, clon en la mano izquierda, doble clon O incluso ninguna de las anteriores y cojas el mando de la forma normal y corriente En caso de este video es para todo tipo de jugadores, para todo tipo de consolas y plataformas de Fortnite Y mejor dicho para mejorar y tener las mejores configuraciones posibles No solo eso sino que todas las configuraciones que les voy a enseñar el día de hoy son Quadruple Vine Quadruple Vine es aquella configuración en la cual todos tus botones de confirmar, reiniciar ediciones Seleccionar y por último editar son diferentes Es decir una configuración Quadruple Vine es tener un botón de editar diferente Al botón de seleccionar las ediciones Y también este es diferente al botón de reiniciar y diferente al de confirmar Mejor dicho cuatro botones diferentes para estas cuatro acciones muy importantes Se puede decir que las configuraciones de Quadruple Vine ahora mismo en la actualidad son las más rápidas de Fortnite Tanto para hacer ediciones muy rápido y reiniciar las ediciones muy rápido Por lo cual amigos muy simple si quieres mejorar en Fortnite mira este video completo Este es un video que no te lo quieres perder porque verdaderamente vale mucho la pena Aunque antes de empezar con este video tengo que aclarar que obviamente estas configuraciones puede que sean nuevas para ti Puede que nunca hayas probado estas configuraciones o no estés acostumbrado a estos botones Por lo cual es completamente normal que el primer día, los primeros días seas un completo bot, seas malísimo Pero créeme dale una o dos semanas a estas configuraciones Practica bastante una o dos semanas y vas a ver los increíbles resultados Vas a ver como vas a mejorar lo cual va a ser increíble Sin decir mucho más solo mira este video completo Y te quiero decir que le des un me gusta a este video ya mismo si no lo has hecho Y no olvides darme una oportunidad suscribiéndote a mi canal Porque créeme que no te vas a arrepentir suscribiéndote a este canal Así que suscríbete ya mismo con la campanita si no lo estás Pero amigos muy rápido antes de empezar este video tengo que decirles que se hace un sorteo de 5000 pavos en Fortnite Para poder participar solo tienes que darle me gusta a este video ya mismo Suscribirte con la campanita de notificaciones para que te enteres si ganas el sorteo También tienes que comentar participo y tu nombre de Epic Games en los comentarios Y por último y más importante tienes que ir a la página del sorteo que te la dejo en la descripción de este video Entre más requisitos cumplas en esta página más oportunidades tienes de ganar El requisito obligatorio para poder participar y ganar este sorteo Es descargar la aplicación para móviles y ordenadores Es obligatorio que descargues esta aplicación para poder participar y poder ganar En caso de que no lo hagas serás descalificado de este sorteo Muchísima suerte a todos aquellos que participen Y por cierto si tú que estás viendo este video has llegado obviamente a esta parte del video Pues solo comenta este emoji de estos dos dedos así por los comentarios Para saber quiénes fueron los que llegaron a esta parte del video Y ahora sí que sí empecemos con este videazo Este video es para cualquier plataforma si juegas en control Y es para todo tipo de jugadores ya sea que juegas claw, left claw, doble claw Coges el mando normal, tienes palancas, da igual Que por cierto comenta ya mismo cuál es la forma en la cual tú coges el control Yo personalmente tengo un mando personalizado, un mando con palancas Pero bueno comenta tú cómo coges el control Y bueno primero vamos a empezar con la configuración para aquellos jugadores que utilizan claw En la mano de la izquierda, solo en la mano de la izquierda El día de hoy les traigo la configuración de Jokos O Jokos no sé muy bien cómo se dice su nombre Es un jugador muy poco conocido Pero es una absoluta bestia Es de 60 FPS Es de consola y es impresionante lo bueno que es para ser de consola Así que es absolutamente increíble Sin decir mucho más les voy a dejar unas jugadas de él bastante rápido Y luego pasamos con su configuración Porque este jugador para estar en 60 FPS es un dios ¡Suscríbete! Amigos aquí tenemos la configuración de este increíble jugador que juega claw en la mano izquierda Él edita con lo que viene siendo el touchpad Es el botón de editar de él Salta con el joystick de la izquierda Cambia de modo digamos de construcción con la flecha derecha Ya que juega claw en la mano izquierda le queda bastante cómodo las flechas Y el resto de la configuración pues la están viendo Sé que es una configuración que se ve bastante extraña, bastante rara Pero créeme si juegas claw en la mano izquierda Y practicas con esta configuración De verdad que te vas a convertir en un absoluto dios Y bueno el resto de la configuración es como la están viendo ahora mismo Puedes pausar el video y ver la configuración tranquilo Por último selecciona las ediciones con el R2 Reinicia con el R1 el cual es un botón muy bueno para reiniciar las ediciones Por último el botón que él utiliza para confirmar es el L2 Y bueno esta es su configuración completa La siguiente configuración será para todos aquellos jugadores que utilizan doble claw Tanto claw en la mano derecha como claw en la mano izquierda Esto es algo que no mucha gente hace No mucha gente coge el control digamos doble claw Pero bueno sé que hay algunos de ustedes Así que pasamos con la configuración Bueno antes tengo que decirte que la configuración que te voy a enseñar de doble claw Es de un jugador llamado Forces Es bastante bueno y no es tan conocido Sinceramente les dejo una jugada de él Y luego pasamos con su configuración para doble claw Amigos ahora pasamos con la configuración de Forces Este jugador que utiliza doble claw en Fortnite Él también edita con el touchpad como la configuración anterior El touchpad es un botón muy bueno para editar si eres de doble claw o claw en la mano izquierda El resto de la configuración es bastante normal como viene por defecto Pero bueno él edita con lo que viene siendo el touchpad Esta configuración es normal también como viene por predeterminado en Fortnite Y por último selecciona las ediciones con el R2 Reinicia con el R1 el cual repito es un muy buen botón para reiniciar Y por último confirma con el círculo Esta configuración es muy parecida a la anterior pero créeme que es igual de buena Y bueno esta sería la configuración de este jugador completa para doble claw Puedes ir pausando el video para ver bien la configuración sin prisas Y bueno la puedes copiar sin problema A continuación vamos a pasar con la configuración para aquellas personas que tienen un mando personalizado Un mando con palancas detrás de tu control Como un mando con palancas o botones digamos extra atrás de tu control Como puede ser el Astro C40 que es el bueno mando que utiliza Que tiene estas dos palancas y estos dos botones atrás de tu mando En este caso tenemos la configuración de Assault Si no conoces Assault es uno de los mejores jugadores de todo el mundo De competitivo es una increíble bestia Aquellos que no lo sepan Assault este jugador también está en mi equipo Si quieren que pronto suba un uno contra uno contra este jugador Comenta uno versus uno Assault por los comentarios Porque como digo este jugador es de mi equipo Es uno de los mejores de todo el mundo Y estoy en el mismo equipo bueno donde está el Así que podemos hacer un uno contra uno y subirlo aquí al canal Solo comenta Assault uno contra uno por los comentarios y lo subo A continuación les dejaré un par de jugadas de Assault Y luego pasamos con su configuración para aquellas personas que usan un mando con dos palancas Un mando personalizado ¡Suscríbete al canal! Y bueno aquí tenemos la configuración de Assault Uno de los mejores del mundo que utiliza un mando personalizado Un Scoof Él edita con lo que viene siendo el joystick de la izquierda El cual es uno de los mejores botones para editar de todo Fortnite Así que él edita con lo que viene siendo el joystick de la izquierda Lo que viene siendo sacar el pico lo tiene con el touchpad El resto de la configuración pues la puedes ver Solo pausa el video y la ves Luego esta configuración es bastante normalita Como digo puedes pausar el video y ver la configuración completa Y por último él selecciona las ediciones con el R2 Reinicia con el R1 de nuevo Vamos tres configuraciones y los tres reinician con el R1 Como pueden ver no estoy mintiendo El R1 es de los mejores botones de todo Fortnite para reiniciar Ya que puede reiniciar muy rápido con el R1 Y por último él confirma lo que viene siendo con el círculo Aunque ponme mucha atención como decía Él utiliza un mando con palancas Él esta palanca de la izquierda básicamente de tu mano izquierda Él la utiliza para la X que es para saltar Y luego la de la derecha la utiliza bueno para el círculo Que es para cambiar el modo de construcción Y para confirmar las ediciones bueno con el círculo Y por fin amigos llegamos a la configuración Para aquellos jugadores que utilizan Klaw solo en la mano de la derecha Solo Klaw en la mano de la derecha La mano izquierda normal y corriente Pero bueno Klaw en la mano derecha En este caso tenemos la configuración de Drops Si no conoces a Drops no se donde está viviendo Sinceramente debajo de una roca probablemente Ya que Drops es probablemente el mejor jugador de todo consola El mejor jugador de todos 60 FPS Es una increíble bestia Así que les traigo la configuración de él el día de hoy ¡Suscríbete al canal! El botón que lo utiliza para editar es lo que viene siendo el círculo Él lo edita con el círculo Cambia de modo con el triángulo El cual es un cambio bastante grande Y puede que la configuración de este jugador parezca un poco extraña Pero si te acostumbras Créeme o sea vas a ser buenísimo Y nada el resto de la configuración pues la puedes ver Él alterna el pico con la flecha derecha Porque el triángulo tiene que cambiar de modo El resto de la configuración sería bastante normal Como viene y bueno como la puedes ver Y por último él confirma las ediciones Con el triángulo Reinicia las ediciones con el joystick derecho Y por último selecciona las ediciones con el R2 Esta sería la configuración completa De este jugador Para aquellos jugadores que utilizan Claw en la mano derecha Y por último llegamos a la configuración Para todos aquellos jugadores Que coges el mando de la forma normal y corriente Así ya está Nada extraño Nada de Claw Nada de mando personalizado De la forma normal y corriente En este caso les traigo el jugador Copsie El cual es una absoluta bestia Sinceramente Copsie Vean estas jugadas Y luego pasamos con su configuración de Fortnite Y bueno amigos Aquí tenemos la configuración de Copsie La cual es una de las mejores Si es que coges el mando de la forma normal y corriente Él salta con el joystick izquierdo Y también muy importante Lo cual es muy bueno Él cambia de modo de construcción Con el joystick derecho O sea esta configuración está buenísima El resto de la configuración normal Como la pueden ver O sea es muy normal Muy importante que se me olvidaba Él edita con lo que viene siendo el círculo Y por último Él selecciona las ediciones con el R2 Reinicia con el R1 Confirma las ediciones con el joystick derecho Y bueno esta sería toda su configuración Si este video te ha gustado Te ha sido útil No olvides darle me gusta a este video ya mismo Y dame la oportunidad Suscríbete a este canal Con la campanita de notificaciones Porque créeme Que no quieres perderte los videos Que voy a estar subiendo Y sin mucho más que decir Un saludo a todos ustedes No olvides usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós